Uy, ¿por qué no me dejas saltar aquí? ¿No me dejas saltar? ¿Cómo se salta? ¿Qué hago? Vale ¿Y qué quieres? ¿Qué hago ahora? Ah, mira, lo hace No, lo has tirado Vale Gracias Vale, con la B Los... ¿Dónde estaba yo? ¡Hola, Abby! Mira qué guapa ella A ver ¡Vamos, Abby! Creo que se ha quedado bugueada Ahí Hola, Abby Tenemos que coger los bloquecitos Abby se ha quedado bloqueada Ah, vale No, ha vuelto Vale A ver Hostia Yo me guiaría por Abby Porque en verdad ¿Qué es esa caja? ¿Qué es esa caja? Yo lo mismo que ella Ah, vale Gracias Hostia Yo lo mismo que ella Vale Ella es la experta Ha desaparecido Pero ella es la experta ¿Por qué ha desaparecido? Hola, caballero Ah, vale Primero 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 Castro Yo creo que había sido capturado ¡No! ¡Vete por el otro lado! ¡Mierda! Vale Vamos a irnos para el otro lado A ver Dice que encontraron unos bloques Pero vamos ¿Cómo encontrarlos aquí? ¿Qué crees? Si me quito la caja, este señor me mata ¡Mola! ¿Sabes? Ah, ya no me acuerdo por dónde era, es por aquí Si quiero ir para allá Vale ¡Ahí está, Abby! ¡Estamos vivas! Yo también pensaba que también perdido ¡No te quites la caja! ¡Hemos encontrado los bloques! ¡Hemos encontrado los bloques! ¿Qué hacemos ahora? ¿Los cogemos o no los cogemos? ¿No los llevamos? ¡Cazando en el teatro! ¡Yo también! Creo que esto es el teatro, ¿no? Estoy al lado tuyo Y con el Rudolph y Bobby ¿Qué hay que hacer? O sea, no sé muy bien Si es que hay que Llevárselos o ¿Y cómo se llevan? También Me da un poco de miedo Bueno Se ha ido uno Y ese uno Puede ser Que esté muerto Voy a mostrar lo que lleva De vuelta al teatro Sí, en las fechas azules Estamos en el teatro, ¿no? Eh... Sí Vale A ver, ahí voy Mierda Me he equivocado Me voy a dar otro botón Tía Abby Ah, no No ha sido Abby Vale, está viva Está viva Esto es Un sinsentido Abby ¿Cómo vamos a...? Que sí Que ya tenemos los bloques Cuidado Abby Vale, ya estaban ahí Bien Choco, 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 choco Hemos ganado Por lo menos esta misión Bueno ¿Quién eres tú? Bien 50 moneditas Descansa un poco Bien Hemos ganado Ah, vale Eh... Ok Pero yo por si acaso Voy a estar dentro de la caja ¿Vale? O sea, entonces Ahora no puedes ir en caja Me entiendo Entonces lo tenemos que hacer Vale Abby 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 Fuimos las últimas No, pero no te pongas la caja Se supone que puedes sentir tu... O sea, si la caja No entiendo No entiendo Yo hago toda la cosa Abby ¿Cómo no me entré muy bien del juego? Nos ponemos en esto Nos da un poco de miedo, eh ¿Qué tenemos que encontrar? O sea, que ahora tenemos que huir de él Pero si es ciego No quiero morir Vale Me encuentro paquetes de comida No me tiro No creo Pero vale No quiero encontrar los paquetes de comida No entiendo muy bien Porque vamos en caja Y se supone que puede detectar la caja Pero vale A ver si aquí hay algún paquete de comida O algo Que los que tú sabrás Si los hay o no Hay seis Que no he encontrado paquetes Que sí Ya lo sé Ope No quiero negociar las flechas ¿Qué es eso? ¿Me quiere decir algo? Vale Ahí está escondida Pero no sé dónde más hay paquetitos Eh, no Hay que encontrar paquetitos de comida Entiendo yo Pero no sé dónde están los paquetes de comida Estoy buscando A ver Pero como no sé muy bien Si tengo que ir sin caja O no Obvio que sé Somos cuatro Pero ahí no sé ¿Viene? ¡Viene! No sé Ahora consigo uno Vas y viene Hicimos uno que valía por tres Lo pongo aquí Y si entra por las puertas No me va a ver ¡Quince! O sea que no lo ves Porque está aquí escondido Pero son quince No sé por qué no se ve No, no sé por qué no se ve Vale A ver Es que somos cuatro Y habéis saído Llevamos nueve Pero creo que los verdes Valen por tres Porque íbamos seis Cogí uno verde Que había aquí Y Y me contó tres Pero claro Tienes que Uy Tienes que encontrarlo E irte al teatro Lo estoy intentando Mirad a ver si por aquí hay más ¡No! No vuelvas Pero siempre tienes que ir en cada caja No lo entiendo Tampoco ¿Sabes? O sea La vez anterior Sí tenía que ir en tal Pero ya no sé No me quedó muy claro No me quedó muy claro No 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 Por ahí me iba a algún sitio Pero me da un poco de miedo No sé dónde me estoy metiendo Creo que está en la entrada Vale ¿Sabes qué voy a hacer? Me iré al teatro Y voy a dejar este paquete Por si acaso Que Con él en la mano No me dejen coger El otro más ¿Qué estoy haciendo? Por si acaso Vale Ese intento No sé dónde tengo que dejarlo Vale Vale Ah Mira Mira Hay alguien por ahí Me pone de los nervios Me pone de los nervios Maldito Ya han conseguido Dos más Faltan Cuatro Que solo somos cuatro Faltan cuatro Y somos cuatro Mierda Pero por qué no te has puesto La puta caja Rudolf Ahora solo somos tres Tío No lo entiendo Mierda Mierda Ese sí me detectó Vale Ya está matando gente Ya está matando Peña Voy para otro lado Gilipollas Mira para No me pío yo No me pío yo un huevito Por aquí Teatro No sé si está Haciendo bien Qué rápido cayó ese Sí, ¿verdad? Pero puede ser porque a lo mejor Le saliera el monstruo al lado Y no se dio cuenta Oye, retrasado No va a ser Yo sé Es que voy súper lenta, tío Pero es que no me hago juego Mira Los cubitos Es conseguir los cubitos Y otro allí Y dejarlo aquí A ver si viene Si no me levanto Hay uno allí Otro allí Por favor Quiero aparecer ya No No Porque Si aparece ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hubiera pasado Si yo me hubiera quitado eso Vete, cabrón A ver si me encuentro por aquí ahora El resto Es este No, esto no es Qué buen día Cuño Déjame en paz ¿Qué? ¿Lo doy que ponés ¿Dónde está? Si tú crees Es que no sé ¿Dónde está? Aquí no había nada Mira cómo va Que quiero saber de ti Pero no sé dónde estás Yo presiento que estás por aquí Pero no te encuentro Mira Cuántas razones A ver ¿Estos van a encontrar loco aquí? Entiendo que no Que hay que ir tan lento Vale Ya está Yo somos una mierda Somos dos, cuatro, seis, siete Y si Este es el que Si estás en una caja Sabe que estás en una caja Entonces Yo creo Creo Que lo que tenía que hacer Es agacharme o algo Porque tienes el C Pues creo que puse Uno Porque claro Cogí uno Y vi Tres más Pero vino el ojo de monstruo Ah Quiero mostrar un poco Pero luego mis compañeros Pusieron el resto Vale Hola Esgalo ¿Qué se va a pasarte? ¿Qué tal? Parece que Grina está despierto Vale Este es el peligroso Buenas tardes La necesidad de preocuparse por él Sin embargo Ciego Como toma ya ¿Cómo puedes abrarte Si no puede verte? Pues que puede sentirte El de Rainbow Friends Me pongo la caja ya Ah Vale Esto es encontrar comida Acuérdate Ya empezamos mal Ah Te tienes que esconder Güey Te tienes que esconder No vale con agacharte O tal Buah Jodido Entonces Entiendo Que si hago así Me puedo esconder aquí Entiendo yo Se ha canjeado El gif Por favor Alguien me puede avisar Si se ven los gif Es que no sé Qué le pasa Te me dije que aparezco Delante de ¿Qué hace? Mierda Joder tío Vamos a empezar la partida A ver cómo es este Venga A ver Pero no miren esto Que es trampa Vale Por favor ¿Esto me tiene ganido? No Vale Me cago en 10 Ay por acá Vale Vale Ya nos hemos Eh Bloqueado todo Tu abuela tío ¿Por qué me has dado cartas? Les odio Ah Si no vale ver las cartas Eh Y le cambió el mazo Drago Dios Te me ha ido a todas las cartas Que no vean mis cartas Que no vean mis cartas Si que voy a jugar Es trampas Porque yo no puedo ver sus cartas Vamos a cambiar de color Que yo estoy un poco harta La del amarillo Eso No me oyen tampoco Por favor Vale Vamos a cambiar el color Le gusta Le gusta Ah Es el 9 Ah Ah Vale Ah Bueno Chile está haciendo trampa En el fondo Lo que te digo Ellos ven mis cartas Y claro Dicen Sé lo que va a jugar Y no es justo ¿Para qué te pones? No lo entiendo Más 2 Uy Menos mal Y el cap Madre mía El 1 No pues mola Tío Que hayan puesto Este tipo de juego Porque la verdad Que mola bastante Va a cambiar El orden Jope Jope ¿What? ¿Puesto que es? Pero Me metan con No lo sé Es una fumada Pero Fumado Porque yo no estoy Entiendo nada Es el 1 Pero Un poco raro Cambio de color La verdad Que soy malísima Jugando al 1 Que cambio de color No me gusta El amarillo ¿Por qué lo bloqueas Alexum? Ja Joder No sé ¿Qué significa eso? ¡Toya! Te llevan dos cartas Ajá ¿Y qué? ¿Qué pasa con el 7? Como tiran el 6 Ok Ah Que con el 7 Intercambian el mazo Oh Qué chulo Me gusta este Venga este mismo Oficial Oficial Buah Con 0 también Vale No listo ni nada El Ascalo Buah Ya ganó Menos mal A ver A ver A ver Que eran dos y dos ¿Sabes? Que en verdad Es por montería Vale Buah Buah Es putada ¿O no? Tu abuela Bueno Por lo menos Sé que no le tocamos No me acordaba Tío Ah Que ganó El bot ¿En serio? ¿En serio? Qué puta fumada Tío Me cago en la leche Loco Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete